¡Esto es Rubén Vega, es Norteño Banda! ¡Esto se llama El Son de la Rabia! ¡Y aquí llegó Rubén Vega, pues! ¡Y ámaros! ¡Y así suenan los carines, compa! ¡Un saludo, Nicópe Rami! ¡Saque, saque! ¡Y que va a ir en la coqueta, pues! ¡Y esto es El Muchacho Alegre! Yo soy El Muchacho Alegre Que me amanezco cantando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo conmigo Yo soy El Muchacho Alegre El Cielo Favorecido Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes A este modito de andar No eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Tengo un par de caballos Para la revolución Uno se llama El Cobero Y otro se llama El Gorrión Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando El son del Muchacho Alegre ¡Alegre! 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 ¡Alegre!